Entre el 2 de enero de 1870 y el 11 de febrero de 1873, reinó en España Amadeo I. La España de entonces vivía tiempos recios, tal vez demasiado. Eran tiempos de incertidumbre y de un auténtico disloque. Jamás había estado el país tan dividido como en aquellos años. Aunque pocos pensaban que los acontecimientos que vendrían después de 1873 serían tan surrealistas e inauditos como los que realmente sucedieron. Te contamos la historia de dos hombres, en plena era galtosiana, que quisieron cambiar el rumbo errático de la España del siglo XIX, pero ni uno ni otro lograron enderezar el rumbo del país, hondamente perturbado, política y socialmente. La dinastía Borbón tuvo que abandonar España en septiembre de 1868, debido al triunfo del pronunciamiento militar y civil de la llamada Revolución de la Gloriosa. Los reinados de Fernando VII y Isabel II habían degradado y envilecido a la monarquía borbónica, dejándola a la altura del Betún, arrastrando con su decadencia al país hasta el precipicio, multiplicándose el republicanismo entre los españoles, hasta entonces prácticamente inexistente, y dejando una pésima imagen de España en el extranjero. La Asamblea Constituyente nombró un gobierno provisional, en el cual el general Francisco Serrano fue nombrado regente, y el general Juan Prín, presidente del gobierno. La coalición de liberales, moderados y republicanos, se enfrentaban a la tarea de encontrar un sistema de gobierno que sustituyera al de Isabel II. Las Cortes pronto rechazaron el concepto de república para España, de la cual no existían antecedentes históricos, y los ejemplos acaecidos recientemente en Europa no habían producido unos resultados dignos de ser tomados en consideración. Al final, se acordó que el régimen debiera de ser el de una monarquía constitucional, con separación de poderes. Este ejemplo de gobierno no se había producido en los estados europeos consolidados, nada más que en Francia, entre 1830 a 1848, y en la anterior constitución de 1791, en Saboya, con el Estatuto Albertino de 1848, y la típica monarquía británica, si se le puede considerar constitucionalista. Aún sabedores de las dificultades con las que se iban a encontrar, fue elegido este sistema. Famosa es la frase del general Serrano. Encontrar un rey democrático en Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el cielo. Se comenzó a redactar una constitución, para que fuera aprobada por un parlamento elegido a tal efecto, mediante sufragio universal. Las elecciones se celebraron en enero de 1869, y la nueva constitución fue aprobada el 1 de junio, con 214 votos a favor y 55 en contra. Se encomendó al eterno rebelde contra los gobiernos isabelinos y actual presidente de el gobierno, el general Juan Prín y Prats, la elección del monarca adecuado para el puesto. Prín, un militar inteligente, diplomático, estadista, y con clara vocación de servicio al país, de los que no abundaban en aquella época, se puso de inmediato en la tarea. El antiguo capitán general de Puerto Rico, realizó algunos tanteos internos con el general Espartero y con los carlistas, todos ellos sin resultados positivos. Dirigió entonces sus miradas al exterior. El de Reus había trazado su perfil de monarca adecuado. Era categórico en no permitir que cualquiera de las ramas borbón europeas volvieran a reinar en España. Eso incluía a la de Orleans, representada en ese momento por el conspiranoico duque de Montpersier, que pese a haber financiado la gloriosa en 1868 en contra de su cuñada Isabel II, estaba casado con la hija menor de Fernando VII y su madre era Borbón. Juan Prín, hombre honesto y sensato, sabía que para llevar a cabo el ambicioso proyecto de regeneración del país que él tenía en mente, hacía falta una dinastía nueva y un monarca con profundas raíces liberales, para así poder erradicar el creciente republicanismo en un país lleno de analfabetismo. Difícil es hacer hoy un rey, pero más difícil sería aún hacer una república donde no hay republicanos, decía el general. Prín pretendía alfabetizar el país, disminuir la pobreza y ayudar a los pujantes polos industriales en el desarrollo de su industria pesada y de tejido fabil, para el sur deseaba implementar nuevas técnicas agrícolas, potenciar la minería y la industria naviera en el noroeste, además de crear un corredor arbóreo de norte a sur, fomentar las universidades y separar de inmediato los poderes entre la iglesia y el estado, diálogo con la burguesía y con el mundo financiero eran sus ejes principales de acción, todo ello con el fin de alejar de una vez por todas al país, de los demonios de los extremismos y de guerras civiles tan habituales en el siglo XIX. Para cometer esta idea, no le valía cualquier monarca. Primero se intentó en Portugal con Fernando II. El viudo de la reina María II y padre del entonces rey Luis I, por diversas circunstancias familiares, filtraciones, tensiones políticas y principalmente su avanzada edad, le hicieron desechar el ofrecimiento. Se buscó la opción prusiana del príncipe Leopoldo de Horsenfoyer. Las tensiones que provocó el ofrecimiento español entre Francia y Prusia fueron tales que incluso se llegó a una guerra, con nefastas consecuencias para los franceses. No había otra elección de peso que la del duque de Aosta, el segundo hijo del matrimonio de Víctor Manuel II de Italia y la archiduquesa María de Laida de Asburgo-Lorena. Italia era un país recién nacido y a la Casa Saboya le convenía tejer alianzas. Víctor Manuel vio en el trono vacante de España una inmejorable forma de afianzarlas. Pero su hijo ya había formado una familia, y lo que menos ansiaba era un regalo envenenado como el trono español. En un principio la propuesta fue rechazada, pero ante la insistencia de Prim y su tremenda implicación en el asunto, hizo que el duque de Aosta, sin excesiva convicción, la volviera a reconsiderar. El turinés, consciente de las tensiones que este mismo ofrecimiento a Leopoldo Hohenzoller había ocasionado entre Francia y Prusia, no quería que volvieran a suceder en su persona, por lo que exigió una conformidad de las potencias europeas. Una vez conseguida esta, la segunda tentativa de Prim con la Casa de Saboya dio resultado positivo. Para la España que tenía en mente el general Prim, Amadeo era el monarca perfecto. Los piamonteses, desde los tiempos del abuelo de Amadeo, Carlos Alberto, estaban acostumbrados a una monarquía constitucional de corte liberal. Los saboya, además, llevaban tiempo distanciados de la iglesia católica. Desde 1859, el Vaticano había retirado a su nuncio en Turín cuando el parlamento piamontés decretó la abolición de varios privilegios eclesiásticos. Incluso, su padre Víctor Manuel fue excomulgado por el Papa Pío IX, al igual que todos los que habían cooperado con la anexión de los estados pontificios a la corona de Italia. El príncipe italiano era culto, sencillo, prudente, había viajado mucho, imbuyéndose del espíritu de modernidad europea. Valeroso militar y humanitario, Juan Prín era conocedor que a los 21 años, Amadeo, formando parte de los granaderos de Lombardía, fue herido en un hombro y en una pierna. Pero aún así, se encargó de arrastrar a un soldado herido en batalla y ponerlo a cubierto a una costa de poder perder su vida. El 3 de noviembre de 1870, Prín comunicó al parlamento español que Amadeo de Saboya había aceptado el trono de España. El día 16 de noviembre, en medio de una tremenda trifulca, en gran parte producida por los republicanos, con 191 votos favorables, por 60 para una república federal, y 27 al duque de Montpersier, el resto de los votos poco significativos, incluidos los dos que recibió Alfonso de Borbón, el futuro Alfonso XII, queda elegido como rey de los españoles el señor duque de Aosta, tal y como expresó el presidente de las Cortes, Manuel Ruiz Zorrilla. Amadeo I era el primer rey de la historia de España que había sido elegido por un parlamento. El 27 de diciembre, desde el puerto de la Espechea, con un escueto séquito y algunos diputados españoles que la acompañaban, parte Amadeo I rumbo a España. Su esposa María Victoria del Pozo de la Cisterna, permaneció en Italia debido al reciente alumbramiento de uno de sus hijos. Ese día, todo hacía prever que España, por fin, saldría del sinsentido en que se había metido durante todo el siglo XIX. Pero acontecimientos muy oscuros, producidos en un Madrid nevado, seguramente cambiaron la triste historia de la España de finales del siglo XIX, y tal vez, del XX. A las 7.30 de la tarde, después de terminar los asuntos del día, el general Juan Prín y Prats salió del Congreso. Subió al coche acompañado de dos asistentes, González Nandín y Moya. El antiguo militar, al día siguiente, tenía que partir rumbo a Cartagena para recibir al rey Amadeo I. Al llegar a la esquina con la calle Alcalá, el carruaje del político frenó en seco, al serle imposible continuar la marcha. En ese preciso instante, salieron de la oscuridad dos grupos de hombres. Estos sacaron sus armas de fuego y apuntando al interior del vehículo, comenzaron a disparar. Prín pudo esquivar el primer disparo, pero las ráfagas siguientes fueron imposibles de sortear. El cochero, salvando toda clase de trabas y obstáculos, partió a toda prisa, y consiguió eludir a otro grupo armado en la calle de Alcalá. Pero el general ya sangraba abundantemente. Tenía destrozado un hombro y un brazo. Su esposa, en la confluencia entre la calle Alcalá y el paseo del Prado, salió a su encuentro al escuchar los disparos. En su dormitorio, le fueron aplicadas las primeras curas al general, pero como afirmó, sólo podía ver la muerte. Había perdido demasiada sangre. Le llegaron a preguntar al general por los ejecutores. En letanía logró balbucear. No lo sé, pero no me matan los republicanos. El hombre más poderoso e influyente del país en aquel momento, estaba agonizando. Cuando fueron a visitarle al poco tiempo de los sucesos Serrano y el almirante Topete, Prín solicitó que la presidencia interina del gobierno hasta la llegada del rey la ejerciera Topete. Dos días después, falleció uno de los hombres más ilustres y menos valorados de la historia de España. Don Juan, Prín y Prats. El hombre al que no le permitieron cambiar la historia de España. Amadeo I, ajeno a estos trágicos acontecimientos, seguía navegando por el Mediterráneo. El diputado barcelonés Víctor Balaguer Zilera, que además de político, era escritor y periodista, dejó para la posteridad el legado de sus primeras impresiones sobre el nuevo rey. Tiene el rey una mirada penetrante, gallarda presencia. Es sobrio en palabras, lo que parece indicar la gran cualidad de la reserva. Y posee una circunstancia que ha de atraerle muchas simpatías, la de oír con interés, sin interrumpir nunca. El 30 de diciembre de 1870, el nuevo monarca y su séquito desembarcaron en Cartagena. Nada más poner pie en tierra, recibió la desoladora noticia, por boca del almirante Topete, de que su máximo valedor y apoyo, el general Juan Prín, había fallecido. El 2 de enero, el monarca llegaba a la estación madrileña de mediodía. Lo esperaba el general Serrano, que le alertó de los peligros de un desfile, cuando los asesinos de Prín no habían sido detenidos. Amadeo I exigió entrar como rey, pero el pueblo madrileño lo recibió muy fríamente. Marchó a caballo hasta la basílica de Atocha, donde estaba instalada la capilla ardiente del general Prín. Lo recibió Francisca de Agüero, viuda del general. Después de mostrar sus respetos a los familiares, el rey aseguró a la desamparada viuda, que nada la detendría hasta descubrir a los asesinos. Francisca Agüero respondió, vuestra majestad no tendrá que buscar muy lejos. Y con la mirada, señaló a Serrano, que se encontraba a su lado. Desde el mismo instante de la muerte de Prín, la pregunta saltó a la calle. ¿Quiénes habían sido los asesinos? A fecha de hoy no se tiene certeza de quién realizó el magnicidio, ni tampoco quién fue el instigador. Pese a los 18.000 folios del sumario, acontecimientos posteriores hicieron que todo quedara en el olvido. El principal sospechoso de la ejecución material del asesinato fue el republicano jerezano José Pauli Angulo, vehemente contrincante de Prín. Pero el andaluz siempre negó su participación, al igual que las inconsistencias de ciertos testigos que lo acusaban. El jerezano huyó a Francia, en donde estuvo hasta su muerte, viviendo modesta pero cómodamente de una más que sospechosa asignación. Sobre el instigador o instigadores intelectuales y financieros, tampoco hay mucha seguridad. Pudieron ser muchos. Juan Prín se había ganado numerosos enemigos con su apuesta regeneradora para el país de Amadeo I. Los esclavistas cubanos, conocedores de las intenciones de Prín de abolirla. Los republicanos que habían participado en una revolución para echar a una reina y al poco tiempo se encontraban con otra dinastía. Los nostálgicos de la anterior dinastía, encarnada en Alfonso de Borbón. Incluso, hasta los carlistas, a disgusto con todo lo que sonara nuevo. Pero el pueblo señalaba a dos principales sospechosos. El ambicioso general, Francisco Serrano y Domínguez. Y el paranoico conspirador, Antonio de Orleans, duque de Montpersier. Serrano no había perdonado a Prín que se interpusiese en sus deseos de llegar al poder absoluto una vez exiliada Isabel II. El de San Fernando veía que con la llegada de Amadeo I se terminaba su regencia y con ello, todas las prebendas anexas al cargo. Quedando como un segundón, ya que el hombre de confianza del nuevo rey, con seguridad sería Juan Prín. Diversos acontecimientos que tuvieron como protagonista a José María Pastor, jefe de la escolta de Serrano, hacen más que sospechoso al gaditano de instigar el atentado a Juan Prín. Sin olvidar sus magníficas relaciones con los grandes hacendados cubanos, gracias a sus tres años como capitán general de Cuba, en donde hizo una considerable fortuna permitiendo el tráfico de esclavos. El otro gran señalado era el duque de Montpersier. El eterno candidato al trono de España, bien directamente o como regente de su esposa María Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II, se había asentado en España desde que su padre Felipe I de Francia fue depuesto en 1848 para ser instalada la segunda república. Desde su palacio de Santelmo en Sevilla, no había parado de conspirar. El duque de Montpersier había financiado la gloriosa contra su cuñada, soñando con ocupar el trono. Prín lo había eliminado de la ecuación por tener sangre borbón, y esto nunca se lo perdonó. Son conocidas las diversas tentativas que personas afines al duque habían llevado a cabo contra Juan Prín, las cuales habían sido descubiertas antes de ejecutarse. También es sabida la relación financiera que tenía Antonio de Orleans y Paul Iangulo, financiándole a éste el periódico El Combate. El círculo cercano a Prín siempre señaló al duque como el inductor del crimen, para ellos Montpersier había sido la mente conspiradora y Paul la mano ejecutora. El futuro, aunque no sea parte de esta crónica, nos trajo acontecimientos cuanto menos sospechosos. El general Serrano suspendió toda diligencia al respecto del crimen de Prín, cuando se hizo con la presidencia del gobierno provisional y el ministerio de guerra de la primera república. La boda en 1878 del entonces rey Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans, hija del duque de Montpersier, impuso el sobresimiento del sumario y la exculpación de todos los cargos. Con Amadeo I, al menos, se intentó averiguar la verdad del asesinato de Juan Prín y Prats. Amadeo I juró la constitución ese mismo día en las cortes. Huérfano de su valedor y en dramáticas circunstancias, comenzaba su reinado. Un reinado que debía representar un nuevo tipo de monarquía, acorde con los nuevos tiempos. Legitimada y fundamentada no tanto por la herencia y la sangre, sino por su capacidad para construir una nueva identidad española dentro de una constitución. La aristocracia acogió de forma beligerante al nuevo rey. Unos lo asociaban a la dinastía liberal que había unificado Italia. Otros eran conocedores de sus pretensiones de abolir la esclavitud en Cuba. No faltaban los que no cejaban de maniobrar a favor del regreso de los borbones y seguro que muchos se dejaron llevar por lo que decían los demás. La hostilidad de alguno de estos nobles llegó a tal extremo que a la reina le fue imposible contar con damas de compañía y extremadamente difícil la contratación de camareras. Los desplantes públicos y privados que le hicieron a los monarcas fueron continuos. Los republicanos, como es lógico, no querían monarquía de ningún tipo. Los más conservadores como Antonio Cánovas del Castillo aspiraban al regreso de la dinastía Borbón. Pese a ser los monarcas católicos y la reina una previente creyente, la iglesia les mostró desde el primer momento hostilidad. Este estamento no perdonaba que el padre del rey hubiera anexionado para Italia los estados pontificios y Roma. Pero sin duda la mayor discordia se debía a que el rey había jurado una constitución que reconocía la libertad de culto y la separación de poderes entre iglesia y estado. Tampoco en la cúpula militar encontró demasiados apoyos, pese a haber demostrado valentía en combate. Solo la burguesía y las clases medias tenían ilusión en ver cómo se desarrollaría el reinado de Amadeo I. El joven rey dio pronto muestras de su capacidad política y de su honestidad personal. Lo hizo en el discurso de apertura de las nuevas cortes. Dentro de mi esfera constitucional gobernaré con España y para España, con los hombres, con las ideas y con las tendencias que dentro de la legalidad me indique la opinión pública, representada por la mayoría de las cámaras, verdadero regulador de las monarquías constitucionales. En un primer momento contó con el apoyo de los progresistas, unionistas y demócratas. Pero la coalición de gobierno que había levantado Juan Prín se fraccionó tras su muerte, en facciones parlamentarias y reconciliables. Cada uno de ellos miraba más por sus propios intereses que por un proyecto común viable. El monarca huérfaro de apoyo político tras la muerte de Prín no tenía capacidad para dirigir estos conflictos. Incluso pretendió establecer un turno pacífico de gobierno entre las principales facciones del antiguo partido progresista, las encabezadas por Sagasta, partido constitucional, y Ruiz Zorrilla, partido radical. Pero el intento fracasó y con ello cualquier tentativa de mejorar el caos económico que se había heredado del gobierno de Isabel II. Mientras los políticos no se ponían de acuerdo, las revueltas populares se sucedían. Reclamaban la redistribución de las tierras, la reducción de impuestos, la abolición del servicio militar, el final de la esclavitud en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que alguien gobernara. Para rematarlo todo, en 1872 estalló la tercera y última guerra carlista, al grito de abajo el extranjero, con el objetivo de tumbar las reformas liberales y colocar a su pretendiente, Carlos de Borbón, en el trono. Por su parte, los republicanos habían provocado diversas insurrecciones en algunas ciudades españolas. Seguramente una de las cosas que más le afectó a Amadeo I era la frialdad, por no decir desdén, con el que el pueblo lo trataba. Sin duda, el ser extranjero y tener serias dificultades para expresarse en español fue uno de sus grandes problemas a la hora de ganarse el cariño popular. Pocos quisieron ver cuando, para dar ejemplo, la familia real vivía de forma modesta en un limitado espacio del palacio, donde se restringía hasta el consumo de luz. Frecuentaban los conciertos callejeros para ser más cercanos a la población, compraban en tiendas comunes y normales personalmente, viajaban en tranvía, no disponían de un lugar reservado al escuchar misa. Incluso, la reina María Victoria, de su dinero personal, hizo donaciones para escuelas y otros bienes sociales. Fundó un precedente de guardería, para que las lavanderas madrileñas pudieran dejar a sus hijos atendidos mientras ellas trabajaban. Fueron las únicas que nunca se olvidaron de este gesto de la reina. También fue mecenas de artistas y literatos, pero ninguno de estos atributos consiguió acrecentar la estima de los ciudadanos hacia los monarcas. Al contrario, el rey era causa de mofa y burla. Conocido como Macaroni I, los chascarrillos sobre su relación con Adela Larra, la hija del famoso escritor, que parece le había quitado el sentido al turinés, no se agrandaban, se magnificaban. Tanto los monárquicos borbónicos, como los carlistas y los republicanos, entendían que estos episodios eran meros actos de propaganda. Todo valía para desacreditar a Madeo I, lo mismo que se había hecho antes con Isabel II. Los líos de faldas del monarca eran los más populares. De estos se encargaban muy bien los seguidores de Ruiz Zorrilla, cuando éste no ocupaba el puesto de gobierno que él deseaba, y del cual todos comían. El periódico El Imparcial, el más zorrellista de todos, cuando lo interesaba publicaba capciosamente y de manera regular campañas contra Madeo I, lanzando groserías hasta llegar a lo grotesco y de mal gusto. Por supuesto, nada confirmado y contrastado. Todo valía para que la población percibiera que Isabel II y Madeo I eran parecidos, y de paso, los promotores, acaparar el poder, que era su único objetivo. El escritor Juan Slava Galán describió el reinado de Amadeo como la tragedia de un hombre que fue llamado para ser rey de un país en el que ninguno de sus súbditos quiso concederle la menor oportunidad. La España del siglo XIX, al menos en lo referente al tema político, era el claro ejemplo del síndrome de Procusto, en donde un rey caballero, como así lo llamaban, reservado de impecables modales humanitario, fiel servidor e íntegro, no tenía fácil cabida. En abril de 1872, se habían producido las segundas elecciones generales del reinado, en las que se eligieron 391 diputados peninsulares, 18 cúbanos y 11 de Puerto Rico. Ganó las elecciones la coalición de conservadores y constitucionalistas. El partido radical de Manuel Ruiz Zorrilla quedó tercero, por detrás de los republicanos. Praxedes Mateo Sagasta fue nombrado jefe del gobierno, pero el estallido de la Tercera Guerra Carlista, el 15 de abril, dificultó las tareas de gobierno, y fue sustituido por Francisco Serrano el 26 de mayo, quien dimitió también el 13 de junio, siendo nombrado jefe de gobierno Manuel Ruiz Zorrilla. En junio, la situación de Amadeo I era casi insostenible, solo contaba con el apoyo de los radicales de Ruiz Zorrilla, que había presionado al rey para que convocase nuevas elecciones. Esta acción fue entendida por el resto de las fuerzas políticas como un acto de prevaricación por parte del monarca, que no debía actuar a favor de los intereses de ningún partido. El 18 de julio, el rey y su esposa volvían a palacio tras su paseo en carrota por el paseo del retiro. Cuando al pasar por la calle del Arenal, un individuo les disparó. El tirador falló y el carruaje consiguió escapar con la pareja real ilesa. Había sido preparado de idéntica forma al perpetrado contra el general Prim. El rey ya había sido avisado de la inminencia de un atentado, pero no quería aparecer ante el pueblo como temeroso, por lo cual siguió con su vida normal. Al día siguiente se presentó en el mismo lugar del atentado a pie y por primera vez recibió el apoyo de sus súbditos, impresionados por aquella muestra de coraje. Al volver a palacio, se asomó a la plaza de Oriente, para saludar a la multitud que le vitoreaba. Y ante esta situación Agri Dulce exclamó. Cada día tendríamos que sufrir un atentado para ver esto. Nunca se encontró al responsable del ataque, aunque por la similitud con el atentado de Prim. No hace falta ser muy prespicaz para adivinarlo. Y más cuando Francisco Serrano, en confidencia a un diplomático al enterarse de la convocatoria de nuevas elecciones para agosto, afirmó, hay que echar a este imbécil. El 24 de agosto se produjeron las terceras y últimas elecciones de la era Amadeo I. Los radicales de Ruiz Zorrilla arrasaron en medio de una desproporcionada abstención. Pero en enero de 1873 el rey perdió su último apoyo, el partido radical, a cuenta de un enfrentamiento por la reforma del ejército. A estas circunstancias se sumaron las graves algaradas internas del cuerpo de artilleros, llamado a sofocar a los carlistas. El desgaste de una situación política en la que en poco más de dos años de reinado se habían realizado tres elecciones a cortes y seis gabinetes ministeriales. En una carta dirigida a su padre, Víctor Manuel, le comunicó que se planteaba abdicar porque sospechaba que su ministro, Ruiz Zorrilla, en vez de trabajar en la consolidación de la dinastía, trabajaba de acuerdo con los republicanos para su caída. Convencido de la imposibilidad de seguir gobernando sin apoyo suficiente, Amadeo anunció su intención de abdicar. No disolvió las cámaras, aunque legalmente podía, y pese a que una delegación de oficiales le ofreció su apoyo en caso de querer hacerlo, Amadeo I se negó, ya que eso implicaba suspender las garantías constitucionales. El rey entendía que por encima de él estaba la ley que había jurado defender. Un gélido 11 de febrero de 1873, el rey, junto a su esposa y sus tres hijos, se dirigieron a la embajada de Italia, en donde redactó su carta de renuncia. Por primera vez, Amadeo se permitió el lujo de ser sincero y expresar públicamente los motivos de su hastío. Dos largos años ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana a la era de paz y ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de esos soldados tan valientes como sus ridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria. Todos pelean y se agitan por su bien. Y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible alpinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía, hallar el remedio para tantos males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley, no ha de buscarlo quien prometió observarla. Estad seguros que al desprenderme de la corona, no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada, y de que no llevo a tropezar, que el de no haberme sido posible, procurarle todo el bien que en mi leal corazón para ella te decía. El monarca envió a un oficial de caballería con un sobrelacrado, en el cual iba su obdicación a las cortes. Inmediatamente después, envió un telegrama a su padre. Al rey de Italia, todo ha terminado, escribiré. Con la reina aún compareciente del parto, y sus hijos, puso rumbo a Lisboa. De los catorce diputados y senadores que habían sido convocados para despedir al monarca, sólo cuatro aparecieron. El almirante Topete formó a los ocho guardias civiles que habitualmente prestaban servicio en Atocha, para que rindieran honores al hasta hace poco tiempo Amadeo I. La familia real portuguesa, agasajó en afecto a Amadeo y a su familia. A los pocos días llegó a Lisboa el acorazado, en el cual partió toda la familia para Italia. Los temores de Ruiz Orrilla, de inmediato se hicieron realidad. El mismo día que el rey apticó, los republicanos instaron a la Cámara a que en cuanto llegara la carta de renuncia de Amadeo I, aquí no habrá ni dinastía, ni monarquía posible, aquí no hay otra cosa posible que la república. Señalando a los republicanos que si la proclamación no se producía antes de las tres de la tarde, daría el inicio a una insurrección. A esa hora, justamente, se aprobó la proclamación de la primera república española, con 258 votos a favor y 32 en contra. El resultado del experimento, todos lo conocemos. Un año y medio de auténtico sin sentido, del cual se podrían extraer muchísimas crónicas grotescas, e incluso jocosas, si en medio no hubiera víctimas y desgracias. Es bueno recordar las sabias palabras anteriormente reflejadas de Juan Prín y Prats. Difícil es hacer hoy un rey, pero más difícil sería hacer una república donde no hay republicanos. Con 29 años de edad, el 6 de noviembre de 1876, la antigua reina María Victoria, con fuertes padecimientos físicos y psíquicos, abandonó el mundo de los vivos. De su boca jamás se escuchó en público una sola palabra de descalificación hacia un país que le trató con tanto desdén. El único homenaje póstumo que se le envió desde España fue una corona de flores, precisamente de las lavanderas madrileñas. Aquellas nunca se olvidaron de la guardería que la reina había promovido para que ellas pudieran trabajar. Amadeo falleció el 18 de enero de 1890, con 45 años de edad, de una bronconeumonía. El turinés nunca expresó, al menos en público, descalificaciones o rencor alguno sobre el país del que fue rey, y que no le trató precisamente, con justicia. Aquel frío 11 de febrero de 1873, desde la estación de Atocha, no sólo partió una familia. Se despidió para siempre, la idea que Juan Pri y Amadeo I, habían diseñado para una España próspera y liberal. Entonces la palabra liberal tenía un significado más amplio que el de ahora, adaptada a los nuevos tiempos y preparada para el futuro. Ese día tan triste para España, se enterraron las ideas modernistas, renovadoras y regeneradoras que otros países ya habían implementado. La convulsa España del siglo XIX siguió en sus luchas políticas improductivas, en donde no se admitían las medias tintas, o se hallaba al adversario, o si no, había que fagocitarlo o satanizarlo. Lógicamente así, no había fórmula posible que funcionara. Francisco de Goya representó fielmente la España de aquella época. O tal vez de todas, quién sabe. Su cuadro Saturno, devorando a su hijo, puede representar a ese país del siglo XIX. Cálido, cercano, vital, apasionado, risueño y a veces feliz, pero que tiene aletragados ciertos demonios, que cuando surgen de vez en cuando, a veces se vuelven irracionales. Es bueno conocerlos, para esconderlos en lo más profundo. Amadeo I es uno de los grandes olvidados de la historia de España. Tiene a su nombre una calle en Madrid, pero alejada de las principales. Otros, que miraron más por sus intereses personales y del bien de su fortuna, que por el interés general, tienen a su nombre grandes avenidas. Tampoco está enterrado en el Escorial, en el Panteón de los Reyes. Se sigue estudiando como Amadeo de Saboya, en vez del nombre que realmente le corresponde, de Amadeo I de España. Está claro que este país tiene un problema grave de memoria. Y si no lo tiene, al menos, esta es muy selectiva. La España del siglo XIX dejó pasar la gran oportunidad de un rey joven, innovador, sencillo, instruido y moderno. Prefirió, por el contrario, la opción de devorarse unos a otros, en unos inventos grotescos que al final fracasaron. Pero estos acontecimientos, te los tendremos que contar, en otra crónica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!